alo alo cesar claudita supe que tenía su si estoy muy feliz necesito también agradecer bueno primeramente saludar a toda la comunidad y también salud que claramente como decía el amigo anterior muy amable muy amorosa y mucha paciencia y siempre te va a sacar de todas las dudas efectivamente eso es lo que nos quiero es yo creo que eso nos diferencia de su voz claudita claro son muy cercanos y explicarte claramente aquí no nos usan túnicas ni nada raro sino que es súper pedagógico exacto y ella me explicó todo el tema así que se lo agradezco mucho un abrazo de la distancia para ella qué bueno ella debe estar seguramente viendo el programa así que te lo agradece eso es arte llama para contarte mi pequeña historia de mi infancia donde viví en mi infancia ya antes de lo bueno desde chica como desde el año hasta los 14 años viví en la calle que bueno ahora es departamental porque eso lo remodelaron en ese tiempo era avenida suiza 388 que aún existe la casa pensando yo que ya la habían demolida la habían como eliminado cuando arreglaron ahí esa avenida pero la verdad que el otro día la google y aún existe perfecto ya por si alguien quiere no sé meterse y después revisarla porque es una casa bastante grande en esa casa era una casa muy grande en donde vivíamos dos familias mis tíos y nosotros nosotros éramos mis tres hermanas mi papá mi mamá en la otra casa vivía mi tía con mi tío más mis tres primos esta casa era al antiguo esa casa paria como le llaman pero la pared que lo dividieron una pared una pared de madera que en el fondo si lloraba alguien a un lado se escuchaba al otro ya esta casa pertenecía a las constructoras esta era la bodega de las constructoras en donde trabajaba aquí tú claudita está difundando a la constructora por algo así que dilo claramente cómo se llamaba la constructora cuánto nada mías mudita intermedia ya perfecto y éste era como la botella que tenían en ese minuto y bueno mi papá y mi tío trabajaban para ellos y en el fondo nosotros vivíamos como en la casa de esta bodega entonces tomando la comuna de san miguel algo sí no 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 cerrillos cerrillos ya y bueno teníamos una en las casas eran bastante amplia tenían unos patios gigantes con pasto con árbol era muy bonita el lugar ya pero durante ese tiempo la verdad que nosotros lo pasamos bastante mal yo siendo la mayor me daba cuenta de las cosas pero mi papá siempre un hombre muy 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 consentidor trataba de esconder todas las situaciones pero en el fondo yo me daba cuenta ya y primeramente empezaron a pasar muchas cosas en en ambas casas ya no sé por ejemplo en mi casa mi papá tenía un cuarto a una distancia más o menos en la casa no tenía todas sus herramientas que sé yo ni en la noche a cierta hora se sentía como se caían las cosas de este cuarto igual cual obviamente fue al otro día nosotros mi mamá nos mandaba como ordenar y esto nunca había ocurrido o sea no se había caído en un clavo ya muchos pasos pasos que iban y venían que te juro es que yo los recuerdo y todavía me da como un poco de susto porque eran pasos muy fuertes que en el techo que en el fondo era como que caminaban de un lado para otro todos los días todos los días ya todos los días era el show del techo todos los días y mi mamá no será muy tarde comenzaba no sea la una madrugada y yo me recuerdo haber visto el amanecer escuchando esos pasos en el techo no terrible era mal y mi papá siempre me entiendo en el hecho de que eran los gatos mentiras y eso nunca fueron los gatos entonces empezaron a pasar muchas cosas en la casa que vivía mi tío al lado mi tío un día de llegó desesperado buscar a mi papá que había ocurrido algo nosotros parando a la oreja después igual nos enteramos obviamente ya pero en estas casas habían unos baños que eran muy pequeñitos y tenían de estas puertas como que se corrían no no se abrían sino que eran corredizas las del baño entonces mi tío ese día él había entrado al baño obviamente que si yo estaba ahí y había dejado la puerta media cerrada porque después de ahí él se iba a ir a acostar cuando él dice que estaba en el baño y de repente se separa que si yo mira la puerta y había una niña mirándolo ya una niña como la mitad de su rostro de su cuerpo mirándolo en el baño perdón que te interrumpa aquí luna gasper dice lo de los pasos en el techo no serían gatos porque yo te lo voy a te lo voy a comentar un día esto tengo que confesarlo mi papá tenía un rifle a postones ya y mi tío igual entonces un día ellos llegaron en acuerdo que cuando sucediera esto ambos se iban a subir por por digamos por la por la puerta por una de las puertas y por la otra puerta y van a subir al techo se van a encontrar con estas personas ya porque era mucho porque nosotros vivíamos casi muy muy pegado al sanjón de la guada de ese tiempo entonces atrás de sanjón de la guada había una población muy grande en donde si habían personas que salían en la noche se metían a la bodega a robar fierro y cable me entendía entonces me estaba en un minuto pensaron que podía ser gente que se estaba metiendo la bodega pero no tenía ni un sentido que pasaran por el techo de nuestras casas claro te entiendo sucedió eso sucedió esto en donde esa noche se escucharon los pasos y mi tío a través de esta pared de la porque de la pieza de mis papás a la pieza de ellos había la pared y una puerta que estaba clausura mi tío le golpea la puerta le dice ya aquí que ahora se suben para enfrentar a lo que estaba arriba del techo y en el fondo se enfrentaron entre ellos mismos ya entonces después o no fue tema fue como ya que sigan estos pasos ya entonces todo lo es bueno al final del cabo para resumir esto a mi tío muchas veces se le apareció a esta niña que en el fondo nunca le hizo un daño sino que solo se le aparecía nunca le dijo nada nunca le indicó nada la niña era una niña como de nueve años decía mi tío que no realmente era una samara cualquiera sé no fíjate que no él dice que era como una niña parada y normal pelo oscuro vestida como con pijama y dice que la única vez que lo aterró mucho fue cuando mi tía porque teníamos unos patios grandes entonces la ropa se colgaba en estos patios y lo mandó a recoger la ropa y cuando descolgó la última sábana ella estaba parada frente de él entonces fue terrible fue para él fue terrible porque era como que este ente lo persiguió mucho tiempo pero a él porque a mi tía y a mis primos nunca 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 se les presentó esta niña ya al contrario de que en mi casa había algo que molestaba mucho a mi mamá ya entonces por ejemplo en las noches mi mamá sentía que la ahorcaban o de repente despertaba gritando llorando muy asustada que veía que alguien nos hacía algo a nosotras como sombra ella ella sufrió mucho en esa casa yo sé que sufrió mucho porque esto esto perseguía en el fondo a mi mamá le la molestaba él se le perdían las cosas de repente sentía que le abrían la puerta entonces ella siempre decía esto y nosotros bueno niñas la mirábamos no nos pone el fondo claro que no sabíamos que ocurría en el fondo bueno la cosa que mi papá se compró una casa acá en conchalí y en definitiva vino para acá y le pidió a los arrendatarios que por favor le entregar a la casa mi papá quería salir ahora ya de ahí perdón que te interrumpa no me quería claud aquí me pregunta si se parecía triste alegre con qué expresión se parecía la niña siempre fue una mi tío dice que fue siempre una expresión como expresión es exacto nunca expresión de nada es claro nunca expresión de tristeza o alegría nada y lo que siempre le pareció extraño que nunca le indicó o le habló o le mostró algo sino que solamente se le aparecía ella se aparecía se mostraba y eso era ya entonces bueno nosotros nos vinimos porque mi papá dijo que ya basta de esta situación y nos vinimos a vivir acá con chale y dice mi tío que esa noche que nosotros nos vinimos él escuchaba nuestras voces al otro lado o sea la energía siempre estuvieron de nosotros ahí que escuchaba que nosotros nos reían que como que estuvimos mucho tiempo ahí ellos después ellos fueron los últimos en salir de estas casas ya y cuando nosotros no fuimos el capatas digamos la persona que cuidaba esta bodega que era el mandamás en ese fondo que el que mandaba como el jefe de mi papá le dijo que lamentaba mucho que se fueran porque ellos cuidaban el lugar y todo entonces mi papá le explicó por qué nosotros nos íbamos y ahí él nos contó la verdad él ahí le contó la verdad resulta que en esta casa vivía una familia pero en ese entonces no era una casa pareada sino que era solo una casa completa en la pieza de mis primas que era digamos pareada de nuestra pieza dormía esta hija de esta familia y en la pieza de mis papás que era el otro lado también obviamente la mamá y el papá él se enteró de que ella lo engañaba y él la mató le pegó un tiro en la pieza de mi mamá donde dormía mi mamá y mi papá ya pero esto no le bastó a él así que el cruzó la pieza y estranguló a su hija hoy no no me digáis niña nueve años y no le bastó y él se suicidó él se pegó un tiro y falleció ahí mismo tremenda historia claro entonces terrible terrible porque yo la pasé en pésimo mi familia la pasó pésimo y mi papá y mi papá le dice y tú me dices después de estos casi diez años esto y tú sabes todo lo que hemos pasado aquí entonces mi papá no le quiso decir a mi tío porque mi tío todavía no podía salir de ahí todavía no juntaba las lucas como va a poder irse de ahí entonces después que ya mi tío logró se salió de ahí arrendó allá en pudagüel él nos comentaba que hace un par de años césar hace dos años atrás esta niña lo dejó de seguir porque se le hace años si se le apareció en ese apartamento tengo 41 y yo salí de ahí de los 14 años o sea casi estamos hablando casi 30 años claro a él él ella los siguió a él hasta allá hasta donde se fueron a vivir en distintos lugares claro nosotros no nos pasó nunca nada más pero él un en una junta familiar nos contó que que él aún la veía a veces la veía entonces yo pienso que quizá ella algo mira aquí la romina web la romina web tiene una teoría que me hace mucho sentido quizá veía algún tipo de amor paternal por decirlo si hubo alguna figura paternal en tu tío yo yo también pienso lo mismo pero pero yo pienso que ella buscaba algo más no sé quizá salir de eso no sé porque si él vino y la estranguló no le dio tiempo ni de pensar que se murió claro porque él el evento que hizo que mi papá decidiera irse de ahí fue porque mi papá con mi tío era muy carpintero ambos y nos hicieron unas casas de muñeca una estaba en mi patio y la otra estaba en el patio mi primo las casas muy bonitas y de muñeca con dos y ese día para que fue navidad nosotros nos juntamos en mi casa mi papá con mi tío mis primas hacer un asado y aparte llegó una familia una pareja amiga de mis papás que eran bueno papá mamá y dos niños y nosotros ese día nos fuimos a jugar a la casa de muñeca de mis primas o sea al otro lado y estábamos ahí jugando la verdad cuando mi mamá nos llama y dice chiquillo ya porque en esos tiempos césar los niños comían primero después adultos ya entonces ya te iba a comer entonces éramos muchos y fuimos ya nos llamamos a todos nos íbamos a sentar y mi mamá me dice oye claudia mi hermana chica y la anita y la consuelo anita era mi hermana más pequeña y consuelo era la hija más pequeña mi tío muchas se quedaron allá ya hay que ir a buscarla y yo no quería ir sola porque tenía que cruzar como un trayecto largo y oscuro para llegar hasta el otro lado yo le digo ya va acompáñenme y bueno nos devolvimos todo ya una distancia larga la empezamos a gritar así como ya pues chiquillas que no están llamando para comer y que se yo y ella seguía jugando en la casita entonces fue como sabéis que anda a buscar a mi tía porque las chiquillas no quieren venir ya y mi tía venía muy enojada para que nos haya más a las niñas y las niñas estaban jugando con otra niña adentro de la casita y mi tía se puso pero pálida pálida y nosotras y como último no te entendí como fue nosotros nosotros estábamos a una distancia porque yo recuerdo muy bien que estaba yo mi hermana de al medio mi prima mi prima de al medio y los otros dos invitados que estaban y mi tía mi tía flori y mi tía una distancia no sé 10 metros estaría en la casita porque se veía y le pone un grito a las niñas así como a la consuelo ya para comer y esto no había luz en el patio pero si se veía porque estaba la luz como de afuerita de la casa prendida entonces mi tía mira y nos mira y las niñas está mi hermana y mi prima estaban jugando con otra niña dentro de la casita una niña inexistente en que era yo creo esta niña la misma niña que había seguido tu tío y nosotros y mi tía al único que reaccionó mi tía fue así como ya y nosotros yo así como que entré me dio mucho miedo porque yo me di cuenta yo me di cuenta y mi prima mayor igual y fue como que ahí quedó la navidad porque yo sentía mucho que sentí mucho miedo y mi tía después yo tenía 12 años y ese día simplemente murió la navidad por el terror exacto y y ahí yo nunca me olvidar que el otro día hubo como una junta familiar de mis papás con mi tío y ahí es cuando al otro día mi papá decía así como no yo tengo que pedir a los arrendatarios que se vayan y yo me tengo que ir de acá entonces y quiénes eran las niñas que estaban jugando con la niña inexistente mi hermana pequeña la que ahora tiene 36 y mi prima chica la con su hermana qué sensaciones tiene que yo 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 una vez es que esto fue siempre un tema tabú en mi casa como que se hablaba mático y como si es que fue feo fue 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 a la situación a nosotros jugábamos en el patio nos hacían callar fueron cosas feas entonces como que porque la energía que había ahí era fea era mala en el fondo entonces nosotros a veces hablábamos y un día determinamos y lo pusimos a conversar y mi hermana chica me dice me dice yo recuerdo que ella estaba ahí pero jugando yo pensé que era como que venía con la familia que venía a visitar pero alcanzó a intercambiar palabras con ella no lo recuerda pero sabe que si estaba ella y sabe que ya está y yo pensé cesar que después de todo este tiempo porque yo lo converse con mi papá que cuando arreglaron esta parte departamental habían sacado la casa y sabes que la casa está ahí aún está la casa ahí mandame por favor por google street la casa esto es si alguien quiere como google a la esto es suiza no también hay barcelá allá esta casa está ahí pero tiene una pared muy grande lo único que arreglaron fue como su pared y antes había tierra pero ahora está como más bonito con plantito pero la casa está ahí y serían bien desgraciados estos que estuvieran viviendo teniendo gente viviendo allí no sé si hay gente viviendo ahí pero si es que no se ha hecho una limpieza desde que ustedes se fueron o algo así mira aquí mónica vázquez dice algo muy lindo dice el alma de esta niñita no descansaba en paz ya que fue un asesinato yo creo que la niñita no se dio cuenta que tenía que irse al otro mundo puede ser fue tan repentino eso pienso claro y la mamá y la mamá de ella la mamá de ella hacía presencia no siempre pero nosotros a veces dormíamos ya estábamos durmiendo y despertamos así como las tres juntas en una vez y se prendía como un foco que teníamos afuera de la ventana de nosotros pero muy fuertes y muy fuerte y nosotros sí que pasa y mi papá así como ya niña duerman duerman mi papá siempre tratando de tapar la situación y nosotros ahora ya grande un día le dijimos a ver quién estamos que nos contigo la verdad si nosotros nos dimos cuenta y al final bueno si hubo en algunas veces si nos contó hay cosas que nos contó y otras cosas que definitivamente no nunca quiso contarla pero pero fue bien traumático y la casa aún está ahí y eso me sorprende bastante porque si las personas saben lo que pasó ahí sería bien cruel que tuvieran gente ahí viviendo absolutamente mira yo lo único puede ser clave es que hay un déficit en este país bueno como tanto otros déficit que es el tema de que no existe una psicología orientada a la víctima del fenómeno paranormal que bueno o sea tú sabes que la mayoría de la psicología tradicional niega desde freud en adelante niega la existencia del fenómeno paranormal claro pues esa es la pelea que tenían con con su discípulo con Carl Gustav Jung que si les daba un espacio a los temas paranormales al menos a los arquetipos ok entonces en el fondo no hay un psicólogo preparado en este país uno solo que sea capaz quizás Sergio Chilin quizás mi querido amigo Sergio Chilin en una de esas pero está medio farandulero pero Sergio creo que es el único psicólogo que tiene una orientación hacia lo paranormal en Argentina está Alejandro Parra ok él es un tipo que ya ya está muy adelantado en el tema pero para de contar o sea no hay no hay una psicología o sea tú misma me acabas de decir nos negamos nos negamos a esta verdad nos negamos a esta historia nunca quisimos como familia la hemos evitado porque nos asusta nos atemoriza nos aterra claro no hay una psicología orientada hacia la víctima del fenómeno paranormal duro como la aparición claro porque en el fondo por ejemplo a mí me gusta este grupo por lo mismo porque sé que quizás lo que yo he vivido lo había otras personas y en el fondo no van a decir ah tú estás loca entonces pero 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 cuando tú eres niño y vive estas cosas es como bien traumático porque tienes a tus papás que están tratando como de tapar esto para que tú no te asustes pero en el fondo tú eres si yo tenía 12 13 14 años yo igual me daba cuenta entonces esas sensaciones esos recuerdos quedan y son cosas que mejor las dejamos como guardar en un baúl pero la verdad que ese lugar fue fue bastante feo de hecho cuando nosotros no fuimos y después que se fueron mis tíos mis papás fueron solamente a buscar las herramientas que quedaban en en estos cuartitos que habían hecho sabes que que la tierra sea los patios los patios de estas casas se habían hecho como lomos de toro y así 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 se le va se levantó la tierra y en el patio de mi prima la tierra se abrió y salían o no salía olor a como aztecas y aguas servidas se abrieron como que se levantó la tierra era increíble y entonces sí y dentro de la casa de mí de mis tíos de mis tíos sabes que en la parte del comedor se rompió porque en ese tiempo era flexible eso era la moda entonces como que el flex y ser también se levantó y nosotros en mi pieza teníamos de cumural nunca me voy a olvidar era un de cumural de blanca nieves sabes que el de cumural estaba todo así como como que se achurrasco pero en uno así como era una cosa muy extraña verlo así como no se descascaró sino que como que se achurrasco entonces yo pensé en yo pensé que iban a derrubar esa esa casa pero me encuentro con las gratas ingratas sorpresas que la casa la casa aún está ahí yo te voy a enviar la dirección porque quizá la pared está pegada a la casa y quizá hacer una psicofonía hacer algo yo creo que con algo te vas a encontrar obvio que sí algo te vas a encontrar pero como te digo hay una deuda pendiente bueno tú sabes que cuentas con al no existir psicólogo orientado a esto tiene que existir efectivamente porque nadie escucha nadie entiende nadie trata estos temas con respeto que está ahí aquí la gabriel y si yo no me dice claro chilis niega todo yo estuve con él en los herejes informales pero ojo por lo menos escucha y ese es una gran cosa oye pero una sólo una consulta por ejemplo si este tipo mató a su señora mató a su hijo después se mató él el haberse suicidado eso quiere decir que él estaba ahí o sea su presencia su espíritu siempre estuvo ahí la única que quizás tenía la energía para materializarse obviamente de la niña quizás estaba toda la familia no lo sabemos porque nunca se limpió la casa finalmente claro y lo que sí mi mamá sentía ella muchas veces despertó ahogada como decía me están ahorcando desde ahí y mi papá le decía ay pero pero si oye los últimos días que nosotros estuvimos ahí dormimos nosotras en la cama de mi papá y mi papá con el rifle al lado y yo no sé que lo que le quería disparar si él sabía que no era una algo humano pero él estaba tan asustado que igual que nosotros que él en el fondo quería defendernos de lo que fuera el otro día en el programa de chiloé o sea el señor salió de ahí también ante el miedo lo desconocido para proteger por último sus trabajadores salga una escopeta y le dispara a este yate volador que era el caleuche es el instinto y nosotros así como papá porque tú con eso y mi mamá así como guarda eso pero mi papá ya para el último dormía con el rifle al lado porque sentía que algo él sentía si fue terrible pero bueno ya pasó gracias a dios nosotros nunca nos pasó más allá mi tío si ella lo siguió yo en una oportunidad trate de investigar pero pero no 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 quise aquí se me dio miedo la verdad me dio miedo pero agradezco el espacio el espacio para que todos hayan escuchado mi triste no quédate en la sintonía y démosle la oportunidad a otras personas para que puedan contar antes que el programa se acabe te pasaste muchas gracias gracias a ti de verdad medio hambre que mande la dirección ella la voy a enviar gracias comunidad por la escucha también agradecer la comunidad amiga mía te pasaste muy amable chao 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 chao